En el programa de hoy te quiero enseñar los secretos que esconden estas cuatro torres. Veremos también una persiana lacada en el mismo tono que las torres con menos fondo que la tengo justo aquí detrás. Hablaremos de lo cómodo y versátil que es un fregadero de alta capacidad. También te quiero enseñar todas estas gavetas que componen el puesto de cocción. Por supuesto, no pasaremos por alto los muebles plegables con todas sus medidas y también lo versátiles que son a la hora de abrir esta barra de cancio que tengo justo aquí detrás. Te contaré todos los secretos de ella y no puedo perder la oportunidad de explicarte qué medidas tienen estas puertas de cristal que se paran la cocina con el salón. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para tu cocina. Oye, enhorabuena, estás en el canal indicado, vas a poder coger muchísima información. Pero si con todo eso no consigues elaborar el proyecto de cocina que a ti te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información y por si acaso si clicas en esta etiqueta de aquí arriba también te dejo un vídeo donde lo explico perfectamente. Hoy vamos a ver un proyecto. Es una cocina con estas formas, esta forma en él y una cocina en paralelo pero que vuelve a girar. Y lo primero que quiero contarte son las medidas. Tenemos un proyecto de 4 metros con 90 de largo y de ancho 2 metros 37. Estamos en una vivienda en un piso. Un piso con tres habitaciones. La cocina unida prácticamente al salón solo separada por esta puerta de cristal. ¿Qué acabados? Hemos elegido para este proyecto este gris visón seda que tiene un tacto que ya sabes que a mí me enamora este tacto tan 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 suave. Me gusta muchísimo. Combinado con las golas en color negro. También hemos utilizado nuestra madera el roble sincro trasladando la veta de un mueble a otro en horizontal. Utilizando también el interior de los muebles en grafeno que estoy seguro que luego te lo voy a enseñar y te va a encantar. Hemos utilizado un paquete de electrodomésticos de NET que el horno y el microondas los veremos con detalle porque vienen con el acabado Black Kinos. Creo que merece la pena parar un momento para verlos. La campana de este proyecto, nuestra campana de Elica modelo Boxing Plus. También te enseñaré cómo resolver cuando los muebles no llegan hasta el techo y necesitas salir con el conducto de aire hasta arriba. Lo vamos a ver en este vídeo. La encimera que hemos utilizado este blanco es el Decton Uyuni que combinaba muy bien y rompía muy bien con estos colores en grises. Y ahora se aceptan apuestas. Tengo aquí una barra de Cancio y me gustaría adelantarte una pregunta. ¿Quién cree que esta barra es fija y quién cree que esta barra es móvil? Lo vamos a ver en este vídeo. Así que ni te muevas porque empezamos. Y quiero enseñarte paso a paso y mueble a mueble todo este proyecto. Quería comenzar explicándoos cómo es esta persiana. 60 centímetros de ancho y solamente 42 centímetros de fondo. ¿Por qué? Había que adaptarse justo al hueco de la ventana. Hemos jugado una vez más con el color gris bisón haciendo todo el interior de la persiana en el mismo tono. En la parte de abajo una barra de iluminación con dos tomas de corriente. De esta manera cuando cerramos la persiana descubrimos que tanto el interior como el exterior son en el mismo tono y eso hace que se adapte muy bien al resto del proyecto. La primera torre que tenemos delante, nuestra torre de horno y micro. Y como te decía al principio del vídeo, Neff ha sacado esta nueva colección con el acabado Black Innos. Fíjate qué bonito y qué bien conecta con este tipo de proyectos. Los hornos de Neff, ya sabéis, con esa puerta abatible y deslizante hacia adentro que es tan cómoda de utilizar. Y este modelo en concreto viene también con la sonda para que puedas cocinar como un profesional. En la parte superior vemos un microondas. Estos microondas, que también te lo quiero enseñar, no traen plato. Y esto es súper cómodo porque las fuentes que podemos meter en su interior son mucho mayores. Nos dan una cavidad mucho mayor en el interior. Y claro, ¿cómo se hace esto? Es porque ya no traen los difusores de las ondas en los laterales, sino que orbitan en la parte inferior. Cuando tenemos toda una zona de torres tenemos que elegir los golas y con eso podemos también elegir las aperturas. Pero la última torre siempre estamos condicionados con la apertura, como en este caso. Esta torre, como tiene el gola a mi derecha, debe de abrir siempre hacia el otro lado. Lo mismo con la puerta inferior. Tiene que abrir siempre hacia este lado. Claro, ¿dónde guarda toda esta familia todos los alimentos que utiliza en el día a día? Un súper despensero de 60 centímetros de ancho con tres cajones interiores. Qué cómodos son los cajones interiores. Accedes a ellos muy fácilmente, recoges el producto que quieres, empujas y van solos hacia adentro. Todas las baldas regulables fácilmente en altura para poder seleccionar cada tamaño. Y algo que me preguntáis muchísimo en los comentarios y yo no me canso de explicarlo, es esta pieza que vemos en estas puertas. ¿Dónde se instalan estas piezas? Estas piezas son unos tensores que se instalan siempre en las puertas que tienen mucha altura, como la que tenemos delante. Lo que hacen es que mantienen la puerta siempre recta y erguida. Si esta puerta cambiara por la humedad o por el tiempo o porque la puerta quisiera deformar su forma, tendríamos que apretar aquí arriba con una llave y este tensor la devuelve a su sitio. Golas en color negro que completan perfectamente este proyecto nos dan acceso a las dos últimas torres. La primera, un congelador con siete cajones. Qué cómodo es tener aquí todos tus productos de congelado. Lo mismo que con el despensero accedes fácilmente, retiras y coges el que más te interese. Y al lado tenemos la zona de conservador. Toda una pieza también completa de conservador. Qué dos piezas más buenas para tener aquí todos los productos frescos de nuestra cocina. Y algo súper importante, los dos saltillos que quedan en la parte superior, hay dos formas de hacerlo. La primera, como lo estamos viendo, que la puerta llegue hasta arriba. Y sí, también a veces me lo preguntáis. Oye Dani, pero ¿y qué pasa si quiero acceder a la parte superior? ¿Tengo que abrir la puerta completa? Sí, pero por contra. Te evitas tener aquí un nuevo corte en este frente, en esta puerta. La otra fórmula, la que acabamos de decir, cortar esta puerta en dos y hacer dos muebles. ¿Cuál es la mejor? Sin duda, la que a ti más te guste. Por la forma que tiene esta estancia, se podía pensar que era un típico diseño en dos frentes. Zona de torres en un lado y el fregadero y la placa en el otro. Gracias a que esta ventana tiene la altura suficiente, se pudieron dejar las tomas de agua justo en este punto. Se libera la apertura de la ventana con el grifo y podemos hacer esta forma de C o de U de este proyecto de cocina. Fregadero de alta capacidad, 105 centímetros. ¿Cuánto espacio nos deja? Pues fíjate, en la parte superior nos da espacio para colocar todos nuestros pequeños productos de limpieza, las bolsas de basura y lo que más usamos todos los días. Eso en la primera línea, pero espera porque nos queda todavía una segunda línea completa. Cuatro cubos de basura, un espacio en los laterales y un espacio mucho más grande para los últimos productos de limpieza. Y es que tener un fregadero extraíble con dos cajones, donde podemos tener todos los productos que más usamos a diario, créeme que es una ventaja tremenda. Y antes en las torres estábamos viendo los golas en color negro. ¿Por qué? Porque aquí combinaban mucho mejor, pero quiero enseñarte que en toda esta zona de muebles los hemos dejado y los hemos instalado en color acero, en color inox. ¿Por qué? Porque se funden mucho mejor con el resto del proyecto y no llaman tanto la atención como los que tenemos de la zona vertical. Pensábamos que eran mucho más integrados dentro del proyecto si los colocábamos en este tono. Ahora que lo veo puesto, sé que ha sido un acierto. Según giramos el puesto de agua encontramos en la vajilla. Siempre integrado y con la puerta fundida para que no se note en el resto de nuestro proyecto. 105 centímetros tenía el mueble del fregadero y 105 centímetros tienen las dos gavetas. Cuando abrimos descubrimos dos metros diez de cubertero. Un espectáculo con nuestra madera en fresno olivo. El fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos. No me digas que esto no es un cubertero bonito a juego con el resto del proyecto. Primera línea para los cuberteros. Segunda línea un espacio perfecto para las bandejas, las fuentes y los platos de gran tamaño. Hemos hecho también todo el interior en nuestro color oscuro en grafeno para que siga a juego 100% con el resto del proyecto. Y en la parte inferior quiero enseñarte también otro detalle. Dejamos dos gavetas, una liberada completamente y la segunda se han instalado dos separadores de tapas creando dos líneas independientes para poder colocar en una unas tapas y en otra otro tipo de tapas. Incluso la plancha que sirve para la placa que tenemos en la parte superior, que la veremos más adelante, también nos deja espacio para colocarla vertical. Y es que al final estas grandes gavetas, si no tienen unos cuberteros adecuados, si no tienen unos separadores de tapas, tenemos mucho espacio pero mal optimizado. Fregadero de alta capacidad, 70 centímetros de ancho, 40 centímetros de profundidad y un grifo extraíble. A mí me encantan los grifos extraíbles, creo que son muy cómodos y te permiten llegar a todos los rincones. Pero también pienso que si tienes un fregadero de estas dimensiones, un fregadero grande, casi sería obligatorio. Porque es que si no va a ser imposible que consigas limpiar todas las esquinas que tienes alrededor. Lo mismo te ocurre con el jabón. Y vas a estar todo el día, saca el bote de jabón, mete el bote de jabón, abre el cajón, cierra el cajón... Yo creo que no es buena idea. Coloca un dosificador, se recargan por la parte superior, dura muchísimo el jabón y así siempre lo tienes a mano. ¿Y qué me dices de las sartenes y de las ollas que más utilizas? ¿Las metes dentro de lavavajillas? Normalmente se prefieren fregar porque ocupan mucho y a veces no salen tan limpias como nos gustaría. Para ello nos va a venir muy bien el roll-up. Como yo le digo, el escurreplato es moderno. Lo colocas bien en la encimera o si tienes un fregadero de estas capacidades, lo puedes dejar justo a la mitad. Friegas, dejas aquí a escurrir, secas los productos, los colocas dentro y cuando terminas, lo enrollas y tan fácilmente lo colocas dentro de la primera gaveta. La ventana que tenemos de atrás, fenomenal, nos deja mucha luz en la vivienda pero también hay que pensar que las hojas tienen un cierto rango de apertura. Por eso teníamos que separarnos con los muebles altos. Hemos instalado dos baldas en el mismo color, nuestro gris bisón, para que nuestros clientes tengan aquí algunos pequeños libros de cocina y con esto conseguimos que entre más luz y que esta hoja de la ventana casi abra por completo. Ahora te quiero enseñar estos tres grandes muebles de la parte superior. ¿Cuánto nos gusta la simetría? Es algo que nos divierte hacer cocinas simétricas completamente. 80 centímetros para la primera pieza, 120 centímetros para la segunda pieza y 80 centímetros también para la última pieza. Podemos comprobar todo el interior. Una vez más, seguimos con la misma filosofía. Utilizamos el gris bisón para todo el interior. Los detalles se instalan en color negro como este tirador gola que nos permite abrir las puertas por dentro y también todos los serrajes que hay en la parte interior. El módulo central que es el módulo de la campana. Tenemos una campana de 90 centímetros descentrada hacia la derecha para hacerlo coincidir con la placa. Todavía nos deja un espacio de 30 centímetros. Y fíjate qué bonita queda. La beta en horizontal cuando se traspasa de un mueble a otro. Por cierto, si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad solo tienes que visitar nuestra página web o nuestra cuenta de Instagram. Y tienes todas las fotos por si acaso hay algún detalle que yo no haya explicado en el vídeo. Como por ejemplo el mástil que tenemos en la parte superior. Claro, ¿qué ocurría? Aquí nos salía el tubo de extracción de humos en el techo. Pero todavía quedaba muchísima distancia como para hacer un cierre. ¿Qué hicimos? Se hizo una pieza en metal, lacada en color blanco, que encaja perfectamente y disimula todo lo posible esa salida de humos al exterior. Y en la parte inferior, aquí para trabajar en esta encimera de Decton Uyuni, estos porcelánicos del grupo Cosentino que soportan todo o prácticamente todo, que necesitábamos un punto extra de iluminación. Por eso hemos colocado barras a los lados. Tocamos en este interruptor táctil, encendemos y apagamos. ¿Y qué ganas tenía de llegar a esta parte del vídeo? Porque me apetece muchísimo explicarte esta barra de Cancio. 120 centímetros en esta dirección y 66 centímetros en esta dirección. Y si te lo estás preguntando, sí. En la descripción te he dejado enlace de los taburetes y también de la barra. ¿Qué ocurre si estáis solo dos personas? Uno se puede colocar en un lado y el otro en esta zona. Pero si recibes más visitas, fíjate qué cómodo, puedes sacar la barra un poco y colocarse una o dos personas en esta parte, otra en esta parte y otras dos en esta parte. Pero espera, porque imagínate que quieres liberar este espacio. ¿Quieres colocar una mesa? Porque es un día en el que tienes que hacer muchas elaboraciones, no lo sé, y necesitas más espacio. Simplemente cogiendo la barra por aquí la podemos acercar hasta el costado y ahora si queremos la volvemos a retirar para la parte de atrás. Súper versátil estas barras que son móviles porque se adaptan perfectamente a nuestro ritmo de vida. Oye, ¿sabes qué? Me ha encantado presentarte y acompañarte a lo largo de todo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 4,90 te lo digo así y 2,37 te lo digo así, ¿verdad? O prefieres para este lado. Y os doy la bienvenida a todas las cocinólogos. Hemos respetado el ancho de 60 centímetros. Por la forma que tiene esta cocina, parecía que tenía que ser un...